Capítulo 11 Palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo, Oíd las palabras de este pacto, y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú, Así dijo Jehová Dios de Israel, Maldito el varón que no obedeciera las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, Oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, Y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría a la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije, Amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo, Pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, Oíd las palabras de este pacto, y ponedlas probra, Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, Oíd mi voz. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Y me dijo Jehová, Conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová, He aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. He irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio y estrépito hizo encender fuego sobre él, y quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Y Jehová me lo hizo saber, y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatod que buscan tu vida, diciendo, no profetices en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los castigaré, los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatod el año de su castigo.